Hola, vamos a La Habana, te voy a enseñar 5 curiosidades acerca de esta hermosa ciudad. Es llamada también la ciudad de las columnas. El padre del realismo mágico, Alejo Carpentier, la bautizó de esta manera en su ensayo literario La Ciudad de las Columnas. El ganador del Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, vivió durante 20 años en las afueras de La Habana, en una casita de campo cercana al mar. Donde pasaba horas pescando en su bote. Allí escribió El Viejo y el Mar. Si paseas por las calles de la capital cubana, te encontrarás con estatuas de diferentes materiales, dedicadas a personajes que te resultarán conocidos. Por ejemplo, la de John Lennon. En 2012, La Habana se postuló para ser sede de los Juegos Olímpicos, basándose en el apoyo a la educación física que se hacía en los colegios e institutos. El taxi cubano se llama Cocotaxi. Este divertido y estrambótico medio de transporte, con forma aboye y color chirriante, surgió en los años 90 en La Habana.